Hola, ¿qué tal familia? Una semana más, una semana más y ya llevamos cuatro, 500 kilómetros y cuatro semanas de aventura entre la Haya y Finisterre. Esta semana también tengo tres anécdotas para contaros y mira, estoy en medio de la naturaleza, ya en París, así que vamos a ello. Tres anécdotas. La primera es de aventura, como siempre. Mi ecoliptos y los ríos no nos llevamos nada bien. Eso que estamos en el pueblo de Ham, H-A-M, como Ham, pero Ham le llaman aquí en Francia, y duermo perfecto, el día siguiente me levanto con energía y a tope, como siempre. Y eso que voy siguiendo la ruta, camino de cabras, pues bueno, camino de cabras, muchas veces no voy por carretera, camino de cabras, y eso que me dice, bueno, pues tira la mano derecha y sigue el caminito del río. Digo, bueno, pues típico caminito del río que estará asfaltado, estará en buenas condiciones, y eso que empiezo a andar, tardo un minuto, dos minutos, veo el río y giro izquierda a derecha y veo que el camino está destruido, literalmente destruido. Máquinas excavadoras, típico que el día anterior las máquinas excavadoras habían pasado por al lado del río y lo habían destrozado todo. Y miro Google Maps otra vez y digo, a ver, que por aquí no puedo pasar, lógicamente. Cabe remarcar que estaba lloviendo, como no, estamos en marzo y llueve un montón, con el poncho, 17 kilos en la espalda, y no había opción B. O sea, o sigo el río, o hago la vuelta al pueblo, me voy a otro pueblo y me como 45 minutos de más. Que eso, eucaliptos no lo hace. Con lo cual hemos venido a jugar y aventura a tope. ¿Qué hago? Pues miro al lado del río y las, estaba, las pisadas de las excavadoras, todo trinchado, hecho polvo, lloviendo del día anterior, el suelo resbaladizo. Espectáculo puro. Empiezo a andar y acabo de, no sé, de tener a recorrer como 4 kilómetros, que es casi 50 minutos al lado del río, ¿no? Hasta llegar al siguiente pueblo. No puedo ir porque retira, debo ir al lado del río con los riesgos y todo. Y eso que ando un par de kilómetros, siempre con la expectativa a ver que me encuentro, ¿no? La aventura, parte del Camino Santiago, pues a ver, la emoción esa. Y miro hacia adelante y veo que hay, no sé, como 10 o 12 árboles que los han tirado al suelo, unos árboles de esos enormes y que, a ver, ¿cómo coño yo paso ahora? Nadando por el río y me quedo mirando ahí diciendo, si tiro para atrás, está lloviendo, tengo que tirar para atrás, sean 2 o 3 kilómetros hasta y hacer la vuelta por carretera hasta el siguiente pueblo y 50 minutos, sin pensarlo, sin pensarlo, digo, yo tiro para adelante como sea, pues ya me ves a mí, pues escalando un árbol, la rama, obviamente el poncho y la lluvia no ayudan para nada, resbalando entre árbol y árbol, pues estuve 35 minutos, pues intentando escalar árboles para pasar, para seguir en el, literalmente en el camino. Lo pasé tan mal, tan mal, suerte que fue al principio del día e iba con energías y estaba todo grabado, con lo cual lo podéis ver todos en mi canal de YouTube y Twitch, porque estaba todo enregistrado y fue realmente una aventura, una pasada, me encontré en una situación que no la deseo a nadie y viento en contra, lloviendo a tope con el poncho, el balance de los 17 kilos moviéndome, obviamente los árboles estos están llenos del verde del moho, hostia, que bajón, que bajón, pero bueno, superamos y seguimos hacia adelante y aparte que nos encontramos con millones de rocas, porque están poniendo rocas en el paseo, lo están haciendo bonito y están poniendo, eh, el compañero, eh, que también quiere protagonismo, están poniendo rocas enormes, con lo cual tuve que también pasar un montón de rocas y casi me voy al suelo dos o tres veces, espectáculo, espectáculo. Ya es la segunda vez, primero el puente que os conté hace una semana, la semana anterior, y esta con, eh, con el paseo que lo están renovando, que yo y los ríos no nos llevamos nada bien. Eso la primera. La segunda es que, eh, muchas veces voy a Airbnb y me encuentro lo que me encuentro, las cosas como sean, y a veces me encuentro gente guay, gente no tan guay, gente que me cuenta su vida y gente que realmente pasa de mí. En esto, uno de estos días fui a casa de una yaya, una yaya en la cual, pues la tecnología cero, eh, no le cuentes qué es Eucaliptus y, y la cuenta de YouTube y estas cosas no le cuentes, eh, está totalmente fuera, fuera de juego en términos de tecnología. Muy agradable la señora, muy interesada en qué está haciendo, le conté y tal, muy bien. Una, una persona mayor muy agradable. Voy a dormir y al día siguiente me levanto, les dije que a las nueve me iría. Me levanto, no sé, a las siete y media, una cosa así, una ducha, estiro bien, como algo, me tomo un café y eran las nueve y tres y tres. Y tres, es que eran y tres. La señora, que es que la señora así en el comedor diciendo, me habías dicho que te ibas a las nueve, ¿verdad? Me acabé mirando diciendo, hostia, qué cabrona, qué cabrona me echó, me echó, o sea, suerte que soy puntual y normalmente cumplo estrictamente lo que digo, eh, pero en las nueve y tres se me planta así, estaba ya, el café me lo había tomado e iba a lavar la taza y me dice, ¿no te tenéis de a las nueve? Se me cayó el alma al suelo y dije, ¿dónde está la señora que era un ángel de ayer por la noche? Ahora está un diablo, eh. La señora literalmente me echó de casa, me echó de casa de una forma simpática y agradable, pero súper directa. Y me dijo, no, no, me dijiste que te ibas a las nueve y como que ya estás tardando. Vaya, 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 vaya festival. Y, bueno, pues tenemos la historia de la aventura del río, tenemos la aventura de la señora mayor y la tercera también es una historia de, que es muy rápida, de, eh, en los Airbnb, como estoy contento, pues me cuento de todo. Y esta vez, por ruta, me he gastado 70 euros en un Airbnb, que normalmente pago entre 20 y 45, 50. A lo más barato, a la aventura, voy al más cutre porque lo busco. Y por ruta, pues he ido a un sitio donde me han clavado. Pasta, ¿no? Digo, pues bueno, un día es un día y ya está. Y eso que aparezco delante de la casa y digo, ¿y este casoplón? Digo, las fotos eran interiores y por fuera tampoco se había nada espectacular. Y eso que entro y me recibe un señor, también, señor mayor, jubilado, con una barriga considerada, con una barriga que le llegaba a los pies. Entonces, el señor no se cuidaba nada y me dice, ah, que vienes solo, digo, te estaba esperando en coche. Digo, no, no, vengo andando. Ah, vale, vale. ¿Y ahora vienen tus amigos o tu familia? Y digo, no, no, vengo yo solo. Y se me queda mirando, ¿cómo que vienes solo? Digo, sí, sí, que mire que estoy haciendo la aventura, que estoy andando entre la Haya, yo vivo en la Haya con mi pareja, pero estoy haciendo la aventura hasta Finisterra, bla, bla, bla. Y el tío flipando, ¿no? El francés flipando. Empieza a enseñarme la casa y era un chateau de estos enormes, ahí caían cinco familias. Y el señor me dijo, normalmente aquí vienen, hacen ceremonias y después vienen los invitados aquí, montamos caterings. Había alquilado una no mansión, pero un casoplón. No sé, me sobraron siete habitaciones, tres cuartos de baño y tres comedores. A veces tanto y a veces tampoco. Experiencia, ¿eh? La experiencia. Y a veces es para contaros que me encuentro de todo. Desde casas del terror hasta mansiones. O sea, dormí literalmente en un chateau de estos franceses, que os podéis imaginar súper bonito, con jardín, rodeado de jardines, una entrada con los arbolitos, hasta que llegas al vapeazo de casoplón. Pues literal. Y dentro, pues viejo, porque un chateau de estos viejos, pero le faltaba ahí la cabeza de jabalí que había cazado el señor de la panza. Nada más. Y nada, esta semana ha sido así de experiencias con Airbnb y tal. Espero que os haya molado. Y nada, un beso muy fuerte y a ver qué nos pasa la semana que viene, ¿vale? Cuidaos mucho y nada, nos seguimos viendo en mi canal. Chao, chao.